¡La esperanza se vota! ¡Estamos con Delfina! Ok, dale. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Morena en California! ¡La esperanza se vota! ¡Estamos con Delfina! ¡Viva México! ¡Morena en California! ¡Morena en California! ¡La esperanza se vota! ¡Estamos con Delfina! ¡Viva Morena! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! El himno, el himno, el himno. Una, dos, tres. ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡El acero a prestar el ruido! ¡Y retiembre en sus centros la tierra! ¡Al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiembre en sus centros la tierra! ¡Al sonoro rugir del cañón! ¡Si Dios Padre a tus cielos lo lima! ¡De la paz de la canja el divino! ¡En el cielo tu eterno destino! ¡Con el dedo de Dios se escribió! ¡Majosario, un extraño enemigo! ¡Profanar con sus plantas tu suelo! ¡Piesto, patria querida del cielo! ¡Un soldado en cada hijo te dio! ¡Un soldado en cada hijo te dio! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡El acero a prestar y el ruido! ¡Y retiembre en sus centros la tierra! ¡Al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiembre en sus centros la tierra! ¡Al sonoro rugir del cañón! ¡Viva México! 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 ¡El Señor está con nuestro orador! ¡El Señor está con nuestro orador!